Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Hoy vamos a hablar acerca del equipo Ferrari, hemos hablado mucho acerca de estas últimas semanas sobre el equipo italiano, pero obviamente ha habido mucho de lo que hablar tras el Gran Premio de Mónaco, un gran premio que se esperaba que iban a ganar, que incluso consiguieron la pole y el segundo puesto y luego no acabaron ganando, lo mejor que consiguieron fue un segundo puesto y el otro piloto que fue Charles Leclerc acabó fuera del podio. Pero más específicamente en esta ocasión no vamos a hablar del piloto Monegasco, sino vamos a hablar del piloto español, Carlos Sainz. Carlos Sainz que no ha tenido el mejor comienzo de la temporada que hemos esperado, está quinto en el Mundial por detrás incluso de George Russell, ha tenido dos abandonos que eso también le ha lastrado un poco, pero aún así la diferencia tanto con su compañero como contra el líder y Sergio Pérez del Mundial al final es bastante grande actualmente, se puede remontar, queda muchísima temporada, tan solo digamos un tercio de la temporada aún por supuesto, no estaría todo perdido, pero no ha sido el mejor inicio. Sí que es verdad, Carlos Sainz, sobre todo desde que llegó a McLaren, siempre ha sido el principio, a veces le ha costado más o menos, el año que llegó a McLaren en el principio le costó un poco más, aunque no tanto como esta temporada, pero sí que al final, luego el final de temporada fue bestial e incluso ha conseguido su primer podio en el año 2020, pasó más o menos lo mismo, en el primer tercio más o menos de la temporada, Lando Norris le ganó, Lando Norris iba por delante suya en el Mundial y finalmente acabó otra vez sexto en el Mundial por delante de Lando Norris. En el año pasado, 2021, ocurrió exactamente lo mismo, llegaba nuevo a Ferrari, al principio le ganó Charles Leclerc, luego se llegó un poco, al final de temporada estuvo incluso mejor que Charles Leclerc y gracias a eso incluso llegó a acabar por delante de él en el Mundial de Pilotos. Entonces todo eso siempre ha estado ahí de Carlos Sainz, que a veces le cuesta un poco empezar, pero esta temporada ha sido especialmente porque estando peleando el Mundial tienes que estar desde la primera carrera, porque si no se te escapan y a lo mejor es complicado recuperar posiciones. Queda mucho, como digo, pero yo creo, le veo complicado que pueda llegar a estar en la pelea por el Mundial. Como no veo, por ejemplo, como no me pasa con Sergio Pérez, que Sergio Pérez es que está ahí, está a 15 puntos del líder y está en tercera posición, está Leclerc por delante suya, pero que no está a muchos puntos, está nada, vamos, y como digo, la diferencia entre Pérez y el líder, que son 15 puntos entre el primero y el tercero, o sea, Sergio Pérez está ahora mismo en la pelea sin ninguna duda. ¿Puede descolgarse? Podría llegar a ser, obviamente, no estoy diciendo que lo vaya a ganar. ¿Que va a estar peleándolo? Lo va a estar peleando, por supuesto. Lo que no lo sé es Carlos Sainz en teoría, porque obviamente ahora mismo está muy lejos, aunque queda mucha temporada y por poder podría, porque además tiene el monoplaza. Pero, obviamente, esos dos abandonos le lastran, pero yo ya no tendría en cuenta los dos abandonos, sí que el abandono en el Gran Premio de Australia fue más su culpa, pero al final son los resultados. Sí que empieza muy bien, en Gran Premio de Bahrein acaba en segunda posición, hubiera sido tercero, pero bueno, acaba segundo por el abandono de los dos Red Bulls, aún así hubiera sido tercero por delante de un Red Bull. En el Gran Premio de Arabia Saudí consigue acabar en tercera posición, clasificó en esa posición, perdió una posición en la salida, luego la recuperó con Sergio Pérez y ahí se quedó. No estuvo del todo mal, ahí ya en el Gran Premio de Australia es la primera vez que vemos el error, ese error que se va contra la grava en la segunda vuelta, cuando ya de por sí había tenido un error en clasificación, no pudo hacer bien la vuelta, tuvo mala suerte también, vamos a decir, en clasificación un poco, pero no pudo hacer buena vuelta, salía en novena posición, perdió posiciones en la salida y luego ese momento en el que se fue a la grava. En Emilia Romagna no es su culpa, hace una mala salida, pero bueno, se hubiera recompuesto muy probablemente, por lo menos hubiera acabado en cuarta posición, pero Daniel Ricciardo se lo lleva puesto. Nada que hacer, como digo, en el Gran Premio de Emilia Romagna. En el Gran Premio de Miami vuelve a quedar en tercera posición, luego tenemos el Gran Premio de España, donde comete ese error que se va contra la grava en la curva 4, encima también hubo ráfagas de viento, por lo que han dicho, porque a Verstappen le ocurrió lo mismo, entonces si justo te pillaba esa ráfaga de viento como le ocurrió tanto a Verstappen como a Carlos Sainz, quizá le ocurrió a algunos más, pero a lo mejor les pilló la ráfaga de viento y les dio tiempo a frenar, a ellos dos no les ocurrió, pues se fueron contra la grava. Además, Carlos Sainz perdió muchas más posiciones porque Verstappen perdió mucho tiempo, pero en realidad se acabó poniendo solo dos posiciones por detrás suya. Carlos Sainz pasó de estar en quinta posición, como estaba rodando hasta que cometió ese error, a pasar a estar en la décimo tercera. Desde la décimo tercera tuvo que remontar con daños en el monoplaza, con daños en el fondo plano y acabó cuarto. Esa es una muy buena carrera que hizo en el Gran Premio de su casa, en el Gran Premio de España, en el Gran Premio del circuit de Barcelona-Cataluña. Lo hizo bastante bien porque a pesar de ese error, pues luego se pudo recomponer bastante. Aún así, no deja de ser un cuarto puesto y seguir perdiendo puntos en el Mundial. Y el Gran Premio de Monaco hizo un Gran Premio espectacular, dándose cuenta antes que los ingenieros de Ferrari la estrategia ganadora, lo único que tuvo mala suerte con el doblado, como hemos estado explicando. El inicio no es el deseado, no está del todo mal, pero Carlos Sainz tiene ya que reaccionar. Ferrari sigue confiando en él, Ferrari sigue confiando en que ha tenido una lenta adaptación porque no se adaptó de primeras a este monoplaza. También, no adaptarte de primeras a un monoplaza ganador. Obviamente, ver que tu compañero está ganando, como ocurrió en la primera carrera, ver que está haciendo poles, porque Leclerc es el piloto que más poles está haciendo. Y tú, sentirte que ahora aún no estás adaptado, no tiene que ser nada fácil. Y además, también el año pasado, al principio, Leclerc estaba obviamente mucho más adaptado que Carlos Sainz, que se estaba adaptando, pero al ser posiciones más bajas, la diferencia no era tan grande. No es como en este caso, no es como en esta temporada, que obviamente la diferencia va creciendo de más a más, porque obviamente no es lo mismo quedar sexto y octavo, por ejemplo, que podía ser la temporada pasada, quedar primera posición Leclerc y tercera Carlos Sainz. Es una diferencia bastante grande y los puntos obviamente se notan también. Pero aún así, como digo, Mattia Binotto ha dicho que siguen confiando en él, que al principio no estaba adaptado, pero que siguen confiando en él, cada vez está haciendo mejores resultados, cada vez va más rápido. Entonces, que confían en él sin ninguna duda y ellos no lo descartan para la pelea por el Mundial. Como yo os he dicho, a mí me parece que ahora mismo está bastante lejos. Queda dos tercios de la temporada, o sea, obviamente decir esto cuando hubiéramos hecho dos tercios de la temporada, cuando hayamos hecho unas 14, 15 carreras, obviamente decirlo, ahí ya podemos intuir quién está en la pelea por el Mundial y quién no, porque además los equipos también en ese momento ya, si no lo habían hecho hasta ese momento, van a prevalecer a un piloto sobre a otro, entonces ahí ya no hay más que decir. Pero ahora mismo queda mucho Mundial, obviamente. Pero Carlos Sainz también tiene que reaccionar antes de que llegue ese momento, antes de que llegue el momento en el que digan Ferrari que van a prevalecer siempre a Leclerc, porque en ese caso, cuando ocurra alguna carrera que pueda ocurrir, que Sainz esté liderando y Leclerc esté en segunda posición, a lo mejor le piden a Sainz que deje pasar, porque obviamente Ferrari va a prevalecer en el Mundial de Pilotos también, y en el Mundial de Constructores les da igual que uno quede primero y otro segundo, les da exactamente igual, porque van a sacar la misma cantidad de puntos, y mirando por el Mundial de Pilotos van a prevalecer que Leclerc consiga la mayor cantidad de puntos. Entonces, tiene que reaccionar Carlos Sainz, Carlos Sainz también sigue confiando en él mismo, es consciente de que puede conseguir su primera victoria, en el Gran Premio de Monaco estuvo muy cerca, y él lo salió diciendo después de la carrera, diciendo que estuvo muy cerca, de no ser por el doblado, que él pensaba que incluso tenía el liderato, estuvo muy listo, como ya hemos comentado, en ese Gran Premio de Monaco, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Yo creo que desde luego se va a componer, yo creo que desde luego va a volver a poder, le falta ese poquito, que ya además cada vez está más adaptado, entonces le falta muy poco para estar de todo adaptado, que pueda estar peleando por el Mundial o no, eso ya pues dependerá de cuánto ese poco que estoy comentando sea, y cuánto de ese poco luego pueda materializarlo en buenas carreras, en acabar por delante de su compañero, en acabar por delante de Verstappen, e incluso llegar a ganar, que obviamente sigue deseando esa primera victoria. Hubiera sido muy bonito, los dos grandes premios que ya más adaptado ha sido, el Gran Premio de España, que era el Gran Premio de su casa, hubiera sido precioso, no pudo ser, y hubiera sido aún más precioso probablemente, que lo hubiera conseguido en el Gran Premio de Monaco, por lo prestigioso que es, obviamente la joya de la corona del calendario de la Fórmula 1, estuvo muy cerca, pero ese doblado de Nicolás Latifi, que le retuvo casi todo el primer sector, bueno, casi todo no, le retuvo todo el primer sector, y parte del segundo, pues obviamente le acabó lastrando, y acabó haciendo que saliera detrás de Sergio Pérez. Una verdadera pena también, porque en ocasiones, como comentó ahora con el Gran Premio de Monaco, ha tenido mala suerte, pero yo creo que al final, como digo, acabará adaptándose, acabará, incluso yo creo que este año vamos a ver su primera victoria, estoy prácticamente seguro, diría al 99% de que lo va a conseguir, que lo acabe haciendo o no, pues obviamente ya dependerá, pero yo estoy seguro de que lo vamos a ver, es la temporada que más podios está consiguiendo, por supuesto, porque es la primera temporada que tiene un coche ganador, yo creo que no está rindiendo del todo mal, eso es algo que también Carlos Seng ha dicho, que es la primera vez que él tiene un coche ganador, todos sus rivales ahora mismo, tanto Leclerc, sobre todo en el año 2019, bueno, sobre todo no, el único año que tuvo un coche ganador Leclerc es el año 2019, pero ya lo tuvo, consiguió hacer aquella temporada, ser el piloto que más polis tuvo, consiguió dos victorias, entonces, ya tenía experiencia con un coche ganador, por supuesto, Verstappen, vigente campeón del mundo, lleva muchísimos años con un coche ganador, desde que tenía 18 años, desde que la primera carrera que corrió con Red Bull la ganó, entonces siempre ha tenido prácticamente un coche ganador, salvo cuando coincidió con el propio Carlos Sainz en Toro Rosso, y Sergio Pérez, aunque el año pasado le costó también la adaptación, y al final tampoco pudo pelear el Mundial, el año pasado ya tuvo su primera prueba con un coche ganador, y esta temporada, por supuesto, está siendo bestial de Sergio Pérez, yo creo que va a estar ahí, yo creo que va a volver a pelear, yo creo que se va a adaptar, que va a pelear por buenos ritmos, sabemos lo bueno que es Carlos Sainz, yo creo que va a conseguir su primera victoria, va a seguir consiguiendo muchos podios, esperemos que consiga su primera pole, que tampoco ha llegado a conseguir alguna pole, y ha estado muy cerca en alguna ocasión, así que yo creo que lo vamos a ver, de ahí a que consiga también pelear por el Mundial, yo lo veo bastante complicado, yo creo que los tres candidatos ahora mismo al Mundial son Verstappen, Leclerc y Pérez, y de ahí yo creo que es bastante complicado que llegue a salir otro, que no sea esos tres que acabe ganando el Mundial, podría ser, queda muchísima temporada desde luego, pero yo no apostaría ahora mismo por Carlos Sainz, sí porque va a hacer una buena temporada, y veremos el año que viene, obviamente porque al final, pues si esta temporada ya la está perdido, pues si el año que viene ya está adaptado, yo creo que lo podría llegar a pelear, pero el año que viene queda muchísimo, por supuesto nos vamos a centrar en este, y Ferrari como he dicho, sigue confiando en Carlos Sainz, y yo también lo hago, eso ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vosotros, que opináis, seguís confiando en Carlos Sainz, creéis que conseguirá su primera victoria, dejadmelo en los comentarios, que estaré encantado de leeros, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1, se viene el Gran Premio Azerbaiyán, así que se viene un fin de semana muy interesante, un saludo.